Una cápsula más de ASFER dedicada a CIOs y CTOs y ahora vamos a hablar de un tema que en realidad todos los CIOs, todos los directores de tecnología tienen que dominar. Es el tema de cómo calcular el costo total de propiedad, qué se requiere para tener un RFP correcto y cómo también calcular la tasa interna de retorno para que puedas conseguir el presupuesto, convencer al de finanzas y a tu superiores. Si tú sigues esta cápsula vas a recibir muchísimos tips en torno a estos tres temas que te comenté rápidamente. Acompáñame. El tema es el costo, como te comentaba, el costo total de propiedad TCO o Total Cost of Ownership, así como también el RFP y lo que es el Royal Return Investment. La verdad es que muchas veces los proveedores con sus estrategias de marketing nos dejan ver precios muy atractivos de sus soluciones y en varias ocasiones no nos dejan ver los costos completos que tienen que ver con el mantenimiento anual, el soporte técnico o el entrenamiento para operar la solución y las garantías. Entonces imagínate un iceberg donde el precio de venta es la parte de arriba y a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio hay costos que vienen con la adquisición. Estos costos pueden ser inclusive mayores que el precio de venta y esto representa la parte de abajo del iceberg. El CIO o CTO es el responsable del análisis del costo y la verificación del precio de las adquisiciones y las licitaciones para asegurarse que todo quede en presupuesto, que todo va a estar en el presupuesto que tú dijiste que iba a ser. El costo total de propiedad o TCO se refiere a todos los costos asociados con el uso de hardware, software o servicios que reincluyen los costos administrativos, costos de licencias, actualizaciones de hardware y software, capacitación y desarrollo, mantenimiento, soporte técnico y cualquier otro gasto asociado. Es muy importante siempre hacer un análisis de al menos tres años del costo total de la propiedad y usarlo como herramienta de planificación. Hasta que no sepas dominar el TCO y el ROI va a ser bien difícil que llegues a tener un plan efectivo para reducir los costos o para hacer un mejor uso de los recursos de los que tú dispones. Todo parte de lo que realmente se necesita dentro de tu empresa o institución. Así además del TCO, lo primero que debes hacer es revisar que se cumpla técnicamente con lo que se requiere a través de una solicitud formal de propuesta o RFP, por sus siglas en inglés, Request for Proposal. La solicitud formal de propuesta o RFP debe contener Directrices del proyecto Describe con amplitud los productos y servicios que su organización está buscando como también los objetivos de la contratación. Antecedentes Presenta un resumen de tu organización Operaciones, mercados en los que actúa, perfil de sus clientes y lo que considera necesario para que los proponentes tengan una dimensión de su compañía. Es recomendable incluso citar honestamente las fortalezas y debilidades que tiene su compañía. No olvide de incluir la información sobre las personas que estarán involucradas en el proyecto y los ejecutivos de contacto relacionados con este proyecto. Alcances de la tarea Enumera las tareas específicas que estarán a cargo del proveedor y las expectativas que tu organización tiene en cuanto a los resultados obtener. Incluye una lista detallada de responsabilidades en particular cuando se encuentran involucrados subcontratistas. Expectativas de desempeño Especifica el número de desempeño que su organización espera del proveedor, los métodos que se usarán para monitorear el desempeño y el proceso para implementar acciones correctivas. Entregables Proporciona una lista de todos los productos, reportes y planes que deben entregarse a su organización y cronograma tentativo de entregables. Términos de contratación Especifica la duración mínima y máxima de la contratación y las opciones de renovación. Pagos, premios y castigos Sea explícito en cuanto a las condiciones de pago de acuerdo a los entregables y al desempeño de los mismos. Destaca o subraya las bases para obtener un premio por desempeño superior y las multas que el proveedor deberá pagar por un inadecuado desempeño o por no cumplir con los compromisos. Términos contractuales y condiciones Adjunta un modelo estándar de su contratación, finanzas, certificados requeridos y pólizas de seguro necesarias. Si no tienes esta documentación estandarizada, solicite al proponente su modelado de contratación. Requerimientos para preparar las propuestas Prepara una estructura consistente con contenidos, información y documentos estandarizados para que los proponentes respondan de igual forma y para simplificar el trabajo de evaluación. Debería solicitar una estructura de propuesta particular y especificar los documentos que espera recibir. Proceso de evaluación y selección Especifica los procedimientos y criterios que serán usados para evaluar las propuestas y para seleccionar al contratista. Cronograma del proceso Sé claro con la línea de tiempo para cada uno de los pasos del proceso hasta el momento de tomar la decisión. Por ejemplo, especifique Fecha tope para recibir las consultas relacionadas con el RFP Fecha tope para recibir las propuestas Fecha en la que se harán las demostraciones Fecha en la que será convocado el proponente para presentar su oferta Fecha de primera selección Fecha en la que se anunciará la terna clasificada Fecha estimada de contratación Personas de contacto Incluye una lista de las personas de contacto que podrán dar información adicional o responder consultas Es importante que cuando uno solicite certificaciones como proveedor o bien las certificaciones de los recursos humanos del proveedor te asegures que sean las mismas personas que trabajen en tu proyecto ya que en ocasiones hay proveedores o casas de consultoría muy experimentados que para cumplir con lo que tú pides te dan los papeles pero no necesariamente es lo que te van a entregar es decir te entregan las certificaciones o el currículum del personal con la experiencia que requieres pero no necesariamente son los que van a asignar a tu proyecto así que siempre especifica que deben ser de las personas que van a trabajar en tu proyecto El propósito de la realización de un TCO es el análisis para Identificar todos los componentes de la implementación del hardware, software o contratación del servicio Realizar los cálculos previamente para disponer del presupuesto suficiente en al menos una ventana de 3 años que es más o menos el periodo de vida del hardware o las actualizaciones anuales del software Permitir la ponderación de opciones Ayudar en la gestión de disminución de riesgos Habilitar el análisis de toda la perspectiva porque no hay nada gratis Cuando te regalan un software piensa en lo que te va a costar el próximo año el mantenimiento Normalmente es entre el 18 y el 20% del precio de compra inicial El análisis de costos incluye El proyecto de gasto que son las cantidades de dinero que costará el producto o servicio a recibir por los próximos 3 años E incluye la puesta en operación, mantenimiento, garantías, capacitación, etc. Pre-cotización de un par de propuestas para tener un fundamento que justifique el presupuesto o precio Normalmente el precio que se da en esta etapa es superior al que finalmente se conseguirá como consecuencia del concurso o licitación La comparación de las ofertas o alternativas por parte de varios prospectos a proveedores pone a competir por lo menos a 3 proveedores con las mismas bases lo cual permite se reduzcan los precios por la naturaleza de la competencia Todos los precios deben incluir fecha de vigencia a partir de que recibes la propuesta Es muy importante poner atención al retorno sobre la inversión El índice de retorno sobre la inversión, ROI por sus siglas en inglés es indicador financiero que mide la rentabilidad y o utilidad de una inversión Es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida y la inversión La fórmula del índice de retorno sobre la inversión es utilidad neta o ganancia entre inversión por 100 Por ejemplo, si el total de una inversión es de 4.000 y las utilidades netas obtenidas en el periodo fueron de 1.000 aplicando la fórmula del retorno sobre la inversión podemos afirmar que la inversión tuvo una rentabilidad del 25% En resumen, el costo total de propiedad, la solicitud formal de propuesta y el retorno sobre la inversión de manera integral nos dan todos los elementos para conocer todo lo relacionado a la adquisición de un bien o servicio de cualquier tipo ya sea material, en la nube, consultoría y demás cosas que nos puedan ofrecer donde mi recomendación por obsolescencia tecnológica es que siempre lo realices a 3 años Hasta aquí la cápsula de AskFair y recuerda que si tienes dudas o comentarios nos podemos ver directamente en Twitter en arroba ThompsonFair o también en LinkedIn, podemos ahí establecer la comunicación y también tengo una página en Facebook que es la página que se llama Fernando Thompson de la Rosa o directamente en el portal de un servidor www.fernandothompson.com Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente AskFair